Bueno, sí, Luis, buenos días, buenas tardes Luis, sí, Luis me escucha, sí, ok, vamos a entrar con, porque nos quedan unos minutos, Luis, vamos a dar la bienvenida a nuestro, también Luis Reynoso en este segmento de deporte, buenas tardes Luis Reynoso, como es Luis Reynoso y también Luis Ureta. Buenas tardes a todo el público, muchas gracias por mantener la sintonía, además de que un placer de que el nuevo dirigente de los gigantes de Lesibado, Luis Ureta, el colombiano, esté con nosotros. Así es Luis, un placer de que tú estés aquí en el toque del mediodía. Escucho, te escucho. Sí, bienvenido a nuestro programa, dime, ¿qué te parece esta nueva oportunidad que obtienes con otro equipo en la Liga Dominicana? No, no, buenas tardes y bueno, disculpen la hora, pero no nada, contento, contento, como lo he dicho muchísimas veces, es una nueva oportunidad y esta vez con un club que bueno, necesita pues volver a esos primeros lugares y a esos que tienen acostumbrada a la afición, ¿no? Bueno, San Francisco siempre ha sido caracterizado por el buen equipo que tiene, desafortunadamente pues no ha sido, no han sido bueno, los últimos dos años no han sido buenos al final, pero creo que hay un buen material y en mi parte súper contento de hacer parte de esta organización, de esta franquicia. Eres un hombre muy joven Luis y has conocido nuestro núcleo, aunque estabas en el equipo de los Tigres del ISEI, pero te cataloga por observar mucho al contrario, porque así es que uno es exitoso, conociendo la debilidad y fortaleza del contrario, para saber cómo puede contrarrestar en ciertas ocasiones. ¿Te has relacionado desde tu llegada a los gigantes con varios jugadores? Sí, 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 he conversado con muchos de ellos, inclusive con las nuevas adquisiciones, con Juan, obviamente tengo una buena relación con Juan, hablé con Willing, hablé con Moisés Sierra, hablé con el mismo Siri, creo que poco a poco voy comunicándome con ellos, yo creo que la comunicación es lo más importante que puede tener un dirigente y en el caso mío pues siempre hago mucho énfasis en eso, ¿no? Así que bueno, faltan tres, cuatro meses para empezar y creo que tenemos tiempo para poco a poco ir comunicándonos con ellos y no solamente hablarles del invierno, sino también de lo que están haciendo ellos ahora mismo, pues lo importante es saber en qué están ahora mismo, si están saludables, si sus familias están bien, que obviamente si el trabajo anda bien, sabemos que es un momento difícil para todos y para mí lo más importante es asegurarme de que ellos la estén pasando bien. Pipe, Roberto Neris, también parte del equipo de los gigantes, principalmente en el área de comercialización, dice un televidente de los jugadores jóvenes, que hay mucho en los gigantes, ¿cuáles te han impresionado y por qué de estos jugadores jóvenes que hay en el equipo? Sí, a mí me encantan los jugadores jóvenes que tienen los gigantes, ¿no? Bueno, si hablamos del caso de Siri, es un tipo que cambia el juego con su velocidad, con su dinamismo, creo que le inyecta bastante una buena energía al conjunto, ¿no? Creo que hay jugadores buenos, Gutiérrez, el tercer avance, creo que va a tener oportunidad y si juega, pues es un muchacho que se puede desarrollar y puede ser uno de los que le aporta mucho al club, ¿no? Creo que ahora el nuevo cambio que hicimos, me encanta a O'Neill Cruz, es un jugador que creo que le trae mucho al club, es un jugador que juega a señores todos, tiene fuerza, tiene poder, se proyecta como uno de los buenos señores todos de la liga y del béisbol organizado, ¿no? Así que creo que el trabajo que han hecho las oficinas anteriores, como lo he dicho anteriormente, eso ha sido bueno, ¿no? Creo que hay buen material, hay buen material joven y creo que si se le da la oportunidad de juego, creo que van a dar mucho de qué hablar. Claro, obviamente este año será un año particular porque quizá también muchos de los jugadores de niveles altos tendrán la oportunidad de jugar, querrán jugar por lo que se está presentando aquí en los Estados Unidos y bueno, eso de pronto complica un poco la situación, pero creo que con un buen plan todos pueden hacer parte del equipo y todos pueden ver acción. ¿Qué tan difícil o fácil fue para Pipe aceptar este nuevo compromiso con los gigantes del Cibao? No, no, fue súper fácil, súper fácil. Yo he tenido contacto con la directiva, con Samir, con Alfredo y bueno, obviamente con Jesús simplemente fue hasta el final, pero yo tengo ya varios años que tengo buena relación con ellos. René, cuando era gerente de los gigantes, pues siempre me mantuvo al tanto de lo que era la organización y nunca he dudado de que, nunca dudé de que podía ser un club donde en algún futuro pudiese estar, ¿no? Obviamente en ese momento nada más pensaba en el Liceo, que era la familia que me había abierto las puertas en la República Dominicana, pero uno es profesional y uno entiende de que en cualquier momento eso puede cambiar, no digamos que de malos términos, pero obviamente las cosas cambian porque la parte deportiva así lo exige, ¿no? Y bueno, cuando terminó la final y de una vez se presentó la oportunidad, creo que las conversaciones se abrieron y de parte mía había mucho positivismo porque sé lo que hacen en San Francisco, porque sé lo que hacen las familias Rissegui y me encanta, me encanta el proyecto y espero de que mi llegada pueda ser productiva para el equipo. ¿Hubieron más ofertas aparte de las de los gigantes? Ofertas como tal no, pero sí, sí, sí me comuniqué con otros equipos que cuando se enteraron de que no iba a estar con con el Liceo, pues, pues se acercaron y, pero creo que ya la, 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 digamos que mi mente ya estaba puesta en lo que iba a pasar con con San Francisco. Pipe, has estado tanto como dirigente, has estado como asistente en tu primer año, fuiste campeón con los Tigres, también has estado como gerente general. Cuéntanos de lo que has podido aprender en la Liga Dominicana y tu experiencia. Nada, que es una, una liga que, que, que es bastante cambiante, ¿no? Cambia mucho, no solamente de nivel, cambia mucho en cuanto a cómo te tienes que mover como dirigente, cómo tienes que ir a un juego, cómo tienes que gerenciar un equipo al principio, cómo tienes que gerenciarlo al final. Eh, diferentes mercados, un mercado grande como el Liceo y de pronto vas a un mercado un poquito más chico, eh, como quizá el de la Romana, eh, fanáticos que te tratan de una manera diferente. Creo que hay que estar abierto a muchas cosas, ¿no? Hay que estar abierto a, 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 a mucho, mucho trato diferente, ¿no? No solamente en lo deportivo, sino fuera el terreno también. Eh, y nada, esto es un cambio más para mí, para mi, 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 mi experiencia en la Liga. Eh, ya lo he vivido, viví en un mercado donde te exige, una fanaticada que te exige, una prensa que te exige, eh, una directiva que te exige. En este caso, todas las directivas exigen, eh, pero quizá en el día a día, quizá el, 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 el funcionamiento del día es un poquito diferente en todas las ciudades, pero para eso no está, ¿no? Para, para aprender. Eh, ahora, como te digo, no es una experiencia nueva. Eh, sé que también hay mucha exigencia y muchas expectativas, no digamos exigencia, pero digamos que expectativas, diría que es la palabra correcta, y, y lo importante es uno tratar de, de cumplirlas. Eh, Pipe, háblame de estos cambios, eh, no sé si tú has estado, si hay sugerencias tuyas, por ejemplo, vemos que regresa un Juan Francisco a, 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 a la, al combinado de los gigantes del Cibao, vimos el cambio que se hizo por, por, por Juan de Franco, por Juan de Franco, ¿verdad? Sí. Eh, entre otros jugadores, eh, también Willink, que vino de las Águilas, estos cambios, eh, han visto sugerencias tuyas, o cómo tú lo ves? Sí, claro, eh, Jesús, eh, ha estado bien comunicativo con, con todos, eh, con Wellington, conmigo, mismo Brian Peña, ha estado también involucrado en, 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 en las conversaciones que tenemos como, como equipo, tenemos un grupo donde nos mantenemos siempre al tanto. Eh, Mejía ha hecho un excelente trabajo comunicando todo. Eh, en el caso Juan, en el caso Willink, pues, eh, fueron de los primeros, y Juan, pues, yo lo conozco del Licei de los últimos cuatro años, y, y sé el tipo de persona que es Juan, sé lo que Juan pueda aportar, sé que Juan necesitaba un cambio, y, y obviamente era una recomendación bastante fuerte que, que ya tenía, ¿no? Eh, ya esto viene desde hace rato, siempre he pensado de, inclusive cuando estaba yo en el Licei, que Juan necesitaba un cambio, eh, un nuevo ambiente, que, que le, que le, que le digamos que le renaciera su carrera, creo que Juan lo necesitaba, un nuevo respiro, un nuevo aire, y, y, pues, pues, lo conseguimos, ¿no? Dimos un jugador bueno como, como Rosal Herrera también, pero bueno, esos son los, 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 los sacrificios que tienes que hacer en, en un cambio, un cambio, eh, no nada más es recibir, sino que también tienes que dar, y en este caso dimos un buen jugador. En el caso de Willing, lo mismo, ¿no? Un jugador que te puede dar ofensiva, este equipo estaba abriendo de ofensiva, eh, porque es un parque donde, donde tenemos que ser buenos ofensivamente. Sí, el picheo para mí es súper importante, pero, obviamente hay que anotar carreras para que ese picheo pueda trabajar con un poquito más de, 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 digamos que de, de tranquilidad, eh, y esos son dos bateadores, uno zurdo, uno derecho, que te pueden, pueden dar ese perfil de, de bateadores con poder que pueden sacar la bola del parque. Eh, en el caso de Wander Franco, mira, ellos, ellos, ellos tienen más conocimiento de lo que pasó el año pasado con Wander, el prospecto número uno de todas las grandes ligas, eh, la mentalidad de que Wander puede ser un, Vladimir Guerrero, un Juan Soto, etcétera, etcétera, que de pronto no ven tanta participación en la liga, no es un secreto, eh, que José Gómez vaya a tener el permiso para que él juegue con los, con el escogido, pues, digamos que eso es algo a corto plazo, pero, creo que los, los movimientos que hace, que hace Jesús es pensando en el futuro del club, ¿no? Y, y si pensamos en el futuro del club, creo que, eh, un Cisnero, un Pimentel, y, obviamente, una pieza importante como lo es O'Neill Cruz, eh, creo que es importante, un Sior Estó, no, no digamos que tenemos Sior Estó por muchos años, eh, con lo que teníamos, pero ahora con, con O'Neill creo que se nos profundiza un poquito más, y para este mismo año creo que también puede ser de buen impacto, ¿no? Así que, creo que es un buen cambio para mí, los Sior Estó, eh, Junior Novoa siempre me lo enseñó cuando estaba en el I6, que me decía, teníamos muchos, pero no tenemos ninguno tampoco, y en ese era el caso cuando teníamos a Willy Adame, a Mondesi, eh, a Marco Hernández, teníamos a muchísimos, pero de verdad no teníamos a nadie, porque cuando venía el play ball, eh, no teníamos, y teníamos siempre que traer un importado, o intentar en ese entonces con Michael, eh, con Michael de León, que era un muchachito de tan solo diecinueve, veinte años, y, bueno, no había nadie definido, no había nadie definido, no había nadie definido, y lo mismo pasa aquí, ¿no? Por cierto, ¿qué tanto así tú evalúas, eh, evalúas el staff de, de, de coaches que tienes ahora en el equipo de los gigantes del Cibao? Tremendo, tremendo, se ha hecho un tremendo, un tremendo trabajo buscando coaches que puedan, que puedan aportar, eh, obviamente no conocía mucho a los que ya estaban, y, 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 y hay recomendaciones de otra gente que, que son valiosas, ¿no? Pero mantener a, a tipos como, como Abraham Núñez, mantener a un hombre como Rafael Fernández, que lo dirigí yo cuando estaba en Colombia, y, y era un muchachito que estaba con los Mets, eh, me parece increíble, porque es un muchacho proactivo, que está avanzando, que está, que está empapado de lo que es la data de, de, de nueva era, que se comunica bien con los jugadores, creo que va a ser fundamental, y, obviamente, eh, el BIF, el Wellington Cepeda, que siempre ha trabajado conmigo, que es mi hermano, y que es el hombre que confío, y que cualquier decisión que tomo, no la tomo, si, sin, sin su, sin su bendición, ¿no? Es un, es un conocedor del juego, tiene buenos ojos, eh, y también tiene muy buenas relaciones con, con los peloteros, y ya para concluir ahí en el staff, y no hay no es tan largo, Brian Peña regresa a casa, eh, un cubano con mucho conocimiento del juego, dirige en ligas menores, y, y, y como lo dije en, en mi introducción cuando estaba con Junior en el live, eh, de los gigantes, creo que a mí me encanta tener, eh, eh, dirigentes a mi lado, y todos estos son muchachos que tienen perfil de dirigente, y seguramente van a aportar. Bueno, ya, para finalizar, Reeta, eh, queremos, y, 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 en el mismo tono de deporte, pero un poquito más, en el, en el tono de lo que es la situación de, de salud, de la pandemia que se está viviendo, eh, en el mundo entero, eh, eh, qué medidas, eh, ya tú tienes, a nivel personal, independientemente de la que pueda tomar la liga, eh, con el tema del coronavirus, y cómo te ha afectado a ti, eh, a nivel personal, porque, déjame decirte, ahí mismo concluyo, ya, eh, 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 la entrevista, eh, tú has roto muchos corazones, tanto en Licea, eh, eh, y aquí, o sea, porque me dicen que, 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 que tú eres el baby face de, 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 de la pelota dominicana. No, 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 que, la, 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 la face no, no se ha visto afectada, pero sí, eh, eh, ha sido difícil, ha sido durísimo, o sea, hace tres meses paramos, y tres meses donde es una incertidumbre, un mes estás en tu casa, en el otro mes intentas salir nuevamente, eh, se abren los campos de entrenamiento, se abren los complejos, vuelven y los cierran, vuelven y los abren, eh, las últimas dos semanas, o las últimas semanas hemos pasado por un sinnúmero de pruebas, eh, existe la tensión, de que los peloteros no han llegado a un acuerdo con los dueños, que sí han llegado, que no han llegado, que las propuestas van y vienen, y, nada, uno se ve afectado, no solamente mentalmente, sino, pues, eh, tu vida también cambia un poco, ¿no? Nosotros fuimos afectados también por un golpe salarial, eh, nosotros no estamos en la misma situación de un jugador, obviamente, que se puede dar el lujo de durar un año sin trabajar, y, y sus ahorros, pues, le dan para, para el mantenimiento de su familia, en el caso de nosotros es diferente, ¿no? Vivimos en el día a día, y, y, pues, luchamos por, por, por traer el pancito a la, a la casa, ¿no? Pero, pero, afortunadamente, pues, ya, no digamos que se llegó a un acuerdo, pero, se llegó ya a, 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 a un calendario, se va a jugar pelota, ahora mismo, aquí estamos en Arizona, y está bastante dura la situación, eh, los casos han incrementado de una manera absurda, y, 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 bueno, los, como te digo, el sinnúmero de pruebas que estamos siendo, eh, por la cual estamos siendo sometidos, pues, pues, son arduas, son fuertes, eh, y esperemos de que todos estemos saludables para que se pueda jugar el beibol, ¿no? Ya ha pasado mañana, el, el viernes, abrimos aquí, yo estoy en el estadio en este momento, porque practicamos, pero antes de entrar al estadio, pues, te sacan la sangre, te hacen el examen de la saliva, eh, te toman la temperatura, etcétera, etcétera, así que los, 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 el protocolo es, es, es bastante, bastante fuerte, bastante exigente, pero es por la salud de todos, así que esperar de que todo el mundo se mantenga en salud, y que la gente pueda disfrutar de un beibol un poquito diferente, desde su casa, por televisión, con reglas diferentes, eh, pero que al final del día, pues, es la diversión de todos. Y, y sobre la, la, las fanáticas que quedaron con el corazón roto en el ISEI, ¿qué vamos a hacer con ellas? Eh, no, las fanáticas que quedaron con el corazón roto en el ISEI, creo que los maridos o los novios se encargaron de, de sanar esas heridas, ¿por qué? Porque cuando se pierde, cuando se pierde una final, eh, en la capital, pues, eh, eh, bastante doloroso para el fanático, y creo que cualquiera, cualquier fémina que, que, que tenía grado por mi persona, pues, eh, esos maridos se encargaron de, 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 de ponerla clara. Bueno, hermano, de verdad que, gracias por el tiempo, eh, dedicado, sabemos que está trabajando fuertemente, porque como tú dices, ya, Grandes Ligas va a empezar, ya tiene su fecha, eh, para comenzar, eh, esta, esta temporada de, de pelota. Y aquí te esperamos el 30 de octubre, eh, que, ¿para qué fecha? Bueno, todo dependerá, todo dependerá. Hasta ahora está el 30 de octubre, pero Pipe seguro de que regresaría temprano, dependiendo cómo avanza su equipo. Sí, no, yo siempre he sido de los que, y mi familia lo entiende, sí, eh, de que aquí se cae el último au, del último juego que el equipo juegue, y al día siguiente estoy yo en un avión, ¿no? Creo que los, los entrenamientos son fundamentales para un dirigente, para un cuerpo técnico, conocer sus jugadores, no solamente, eh, la parte deportiva, sino también conocerlos, eh, personalmente, y empezar a establecer relaciones, ¿no? Así que, yo llego de una vez, estoy ansioso de llegar a San Francisco, eh, conocerlos a todos, siempre estoy abierto a, a, a hablar con la prensa, no solamente, eh, al aire, sino fuera del aire también, compartir, y bueno, hablar de lo que más nos gusta a todos, que es la pelota, ¿no? Está comprometido, Pipe, está comprometido para venir en vivo aquí en el, al estudio, así que. Sí, 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 tranquilo, allá, allá en San Francisco no, no está el mismo tráfico que en la capital, me imagino. No, no, aquí todo, aquí todo queda cinco minutos. Caminando al estadio, puedes tú venir al estudio. Ok, ok, no, no, siempre, siempre. Gracias, hermano. Comprometido estoy. Ok. Gracias, bendiciones. Un saludo a todos. Un placer. Bueno, señores, ahí estuvimos, este, exclusiva, hay que agradecer, Luis, a nuestro hermano y amigo, Junio Matrillé. Sí, sí, no, claro. Quien es el realizador público de Los Gigantes del Cibao, y por ende, nos facilitó esta exclusiva, que creo que los fanáticos en este momento la acaban de disfrutar. El nuevo manager oficial ya del equipo de Los Gigantes del Cibao, Luis Ureta, es Pipe. Sí. Se nos faltó preguntarle eso, ¿por qué es de Pipe? Es que se llama Luis Felipe. Ah, Luis Felipe. Parece que allá. Él es Pipe. El apodo. Me hubiese gustado preguntar, porque hay muchas fanáticas que se están cambiando de equipo. ¿Ya? ¿Están rellenos? Sí. Hay muchos liceístas que ahora están en Los Gigantes del Cibao. Sí, liceístas y aguiluchas. Y aguiluchas también, pero él no ha estado en Las Águilas. Sí, pero está cerca de ti ahora. No, ahora está más cerca. Exacto. Ahora, él ha reconocido que en verdad el Cibao es gigante, y ahora él va a tener la oportunidad. No, no, que el Cibao siempre ha sido gigante. Sí, pero ahora él va a tener la oportunidad. Porque él nació en la liga, siendo el Chiribán de Las Águilas Ibaeñas, sí. Y ahora él va a seguir esa... Claro, claro. Ahora él va a tener la oportunidad, tanto con todo el equipo y el cuerpo técnico o el staff de coaches, de poder convertirlo aún más grande, consiguiendo un segundo campeonato aquí en la liga. ¿Y en qué tiempo? En realidad que estamos viviendo, creo que esto es un campeonato que lo hace muy especial para cualquier equipo que se corona campeón, pero yo pienso, Roberto, no sé tú, de que este año los gigantes del Cibao saldrán con la corona. Tienen dos años sin clasificar, utilizando el sótano. O utilizándolo no, quedándose en el sótano. ¿En el sótano no? En la quinta. ¿En el último puesto entonces? No, en la quinta. No, último puesto. Hemos quedado dos veces en el último puesto. Pero, por Dios, tú estás como el pengo, déjame ayudar al equipo. No, no, es que es una realidad. No, pero mira. Pero ahora vamos a llegar al primer lugar y a ser campeón, si Dios quiere. Déjame decirte, yo como parte del equipo, en el área de la comercialización, que de hecho, señores, yo pensé que este iba a ser un año difícil, pero la gente está ansiosa por colocar su promoción en los gigantes. Recuerden que ahora también estamos, hace tiempo que venimos trabajando con la plataforma digital, lo que es nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestra página web. Nuestro Twitter tiene mucho espacio para abarcar, incluso con precios sumamente asequibles. Así que puede acercarse o llamarnos a esas personas que están interesadas, no importa el tamaño de su empresa. Pero, te decía que yo como comercializador, siempre uno tiene esa esperanza. Dice, pero en esta ocasión, miren, eso se siente. Y no es porque yo lo diga, la temporada muerta, los gigantes hicieron un movimiento fantástico, desde la gerencia, desde el cuerpo técnico, ya estamos viendo qué nivel de manager. Nos gastamos mucha juventud en el equipo. Es coach de banca, del equipo de Arizona a nivel de grandes líneas. Sí, no, ahora mismo está en el play. Está en el estado de Arizona. Está en el estado de Arizona, ahí mismo, a la esquina. Vamos a la pausa, pero...